Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo charlando en el forestal. En esta oportunidad, y nuevamente, porque es demasiado buena para escribir esta caura, tenemos a Lidia Flores Guerra, escritora, poeta, editora y periodista, y se la perda. Premio Municipal de Santiago 2017 en el Género Juvenil, premio Poesía en Viaje en el 2020, responsable de Ediciones del Gato, y creadora de la reciente y muy bien ponderada revista Teleo. Ha publicado los libros Las Aventuras de Amanda y el Gato del Pirata 1 y 2, en Narrativa Infanto Juvenil, los años 2013 y 2016. Son muy entretenidos los libros, pero todavía no puedes hablar porque no te he presentado. Capelo, novela para adultos, digamos, sí, sí, en realidad, no tiene edad, es una novela no más, el 2018. Sueño Lejano, que son cuentos, el 2020, mismo año muy prolífico para ella, que editó en La Menombra del Ocaso, en Poesía. Habitación de Espejos, Poesía 2022, que es una joya, es narrativa hacia abajo, le diría yo, con mi pensamiento antiguo de que la poesía debe tener métrica y todo eso. Bueno, ella escribió una historia hacia abajo. Y, por último, Caer, ahora en el 2024, una novela corta, una novela breve, una novela delicada y muy actual, con una temática de cosas que están pasando hoy. Vienen pasándose un rato, pero hoy está como desatada esa cosa de que... todos mentimos. Y si es por redes, mejor aún. Claro. Lilian Flores, bienvenida. Un gustazo verte de nuevo. Muchas gracias. Gracias por la invitación y la oportunidad de conversar de este librito. Siempre es un agrado conversar con usted, don Mario. ¿Usted cree? Sí. Por algo siempre venimos y traemos los libros, los conversamos, cuando están recién salidos. Cuando están recién salidos. Oye, han sido unos años bastante turbulentos, entre el 2020 y el 2024, cuatro libros. Estamos hablando de que a Luis Abel Allende, un libro por año. Es la meta. ¿Es la meta? Sí, sí. Idealmente cumplir con ese ritmo para tener... para darle espacio a todas las inquietudes literarias que uno puede tener. Entonces, es saludable ponerse más o menos ese ritmo para no dejarse estar. Para trabajar, como todo, hay que hacerlo con mucho trabajo, entonces, para tener un ritmo, que no vayan quedando cosas ahí que me habría gustado hacer esto, pero pasó el momento, me metí en esto otro. Entonces, así, uno... ¿A ti es un trabajo, entonces, esto? Claro. O sea, ocupado, deporte... Exacto. No compren libros piratas porque no gana plata la señorita. No sé, es verdad, bueno, no sabía que los haya pirateado, pero sí... Pero la pelo sí. No sé, no sé, pero sí, a veces circulan los PDFs por ahí, entonces, sí. Entonces, ahí como peñita. Igual tu trabajo, ya que pusimos un horizonte bastante alto al compararte con Isabel, es un poquitito más ecléxico porque, claro, ella ahora acaba de incursionar en la novela infantil por primera vez, es un libro, en realidad, un libro-álbum, pero ella escribe novelas de tomo y rumo para personas hechas y derechas. En cambio, tú, poesía, infarto juvenil, cuentos, cuentos bastante literarios en algunos casos, ¿qué pasa por la cabecita de Lilian Flores que un día dice, hace que... Bueno, escribir un cuento y qué juegues. Más o menos. Más o menos. Lo que pasa es que yo diferencio un poco los procesos entre la creación de novelas, de cuentos, de narrativas y el proceso poético. Son diferentes las formas como van emergiendo. Entonces, sí, poesía es algo que va apareciendo en el día a día, en estas oleas poéticas, que por lo menos a mí me pasa, que son en ciertos periodos, estoy escribiendo mucha poesía todos los días, y de ahí aparecen los libros, con una selección, por supuesto, no queda todo lo que se escribe. En estos casos, en narrativa, ya sea narrativa breve o más extensa, son ideas o pedacitos de ideas que están ahí como flotando un poquitito, cosas que llaman la atención a alguna parte de una historia, una sensación, algo que motiva la curiosidad, pero queda ahí, como una especie de cajoncito que uno tiene mental para este tipo de cosas. y de pronto algo sucede que permite unir las piezas entre varios de esos elementos guardados, y ahí emerge también una historia. Si es un cuento, lo más probable es que deje todo de lado lo que esté haciendo y me enfoque en ese cuento para trabajarlo, para sacarlo, y después dejarlo a descansar, para revisarlo con ojos más frescos y empezar a enriquecerlo, o sintetizarlo, que tengo mucho la tendencia a que esto quede cada vez más breve. Y en el caso de novela, es parecido, pero también, o sea, con un proceso un poco más grande, que de pronto aflora una historia, y se empieza a construir con el tiempo. Entonces, así como, o sea, son tantas cosas tan variadas porque las cosas que a mí me llaman la atención son muy variadas. Entonces, pueden haber muchos elementos dando vueltas en distintos aspectos, distintas emociones, distintas miradas, y claro, no soy como de una sola línea. Muchas cosas me llaman la atención. Entonces, me gusta darle el espacio a todo. Y si un día me doy cuenta que tengo varios cuentos escritos y hay un elemento en común, digo, ya, acá hay una... Acá se viene un libro de cuentos para seguir trabajándolo como proyecto. Pero eso es lo que pasa con cuentos, porque se van construyendo como a lo largo del tiempo. No el cuento en sí, sino un volumen con varios cuentos. ¿Y ese cajón mental tiene escaletas y todo? ¿O eso va a depender de qué fue la idea predominante en ese momento? Dijiste, ah, voy a escribir una novela histórica. No, voy a escribir un cuento infantil. No, la escaleta se hace en el momento que tomo la decisión sobre alguna historia. Por ejemplo, lo que pasó con Capello. Era una historia que venía dándome vueltas en la cabeza por mucho tiempo y haciendo la investigación, porque es una novela de época. Entonces, requería mucha investigación. Fueron como dos años más o menos de estar leyendo, estudiando, investigando, tirando líneas por distintos lados. Y una vez que la historia ya estaba completa en mi cabeza con distintos aspectos, tuve que tomar las decisiones. ¿Cómo la voy a contar? ¿Qué estructura voy a tener? Y ahí recién bajó a la escaleta. No antes, cuando ya la veo completa. Que siempre digo que es como una especie de esfera. Y ahí tiene que... Yo tengo que estar como dentro de la esfera y verla como por todos lados. Y ahí se baja. Lo mismo puede pasar como con Capello, que es una novela más breve, que es una esfera quizá más pequeña, más agotada. Y con los cuentos, no, es como que me pasa este latigazo que uno elemento es que creo la historia y eso tengo que hacerlo como inmediatamente. Y ahí toma... El cuento toma como su forma, ya sea circular o con algún giro o como sea que... Pero siempre tomo la decisión de cómo voy a escribir eso antes de empezar. Y la idea para caer específicamente... Entremos, entremos a la... Entremos al tema. Vamos a lo que vinimos. Voy a escribir una historia de lo que está pasando en las redes sociales hoy en día. O viste algo, o te pasó algo... No, espero que no. O estamos haciendo spoilers. Fíjate que fue justamente una suma de elementos, los más llamativos, los más llamativos, tienen que ver con la amistad. Porque para mí este es fundamentalmente un libro que habla de la amistad. Es como una sublectura. No es justamente... Es la historia que se va contando por debajo de la historia que aparentemente estamos diciendo. Algunas veces vi un programa de televisión que no era chileno. Una situación que tenía que ver con una amiga que estaba en una situación complicada y otra amiga la lleva a un programa de televisión y en este programa hacen todo como un operativo para demostrarle a esta chica en qué estaba metida. Porque ella no atendía razones. Ella creía que estaba viviendo una situación y la amiga ya no había que hacer para que se diera cuenta que la estaban... Manipulando, estafando. Claro. Entonces fue muy llamativo cómo pasó esta situación. No sé si contás porque quizás voy a contar un poquito de spoiler, pero ya lo contaba en otra oportunidad. Somos grandes, ¿eh? Podemos leer un libro sabiendo al final. De hecho, yo relegué el otro día 100 años de soledad y ya sabía qué pasaba. Bueno, acá la historia que yo vi en ese momento era una chica que creía que tenía un romance vía redes sociales con Brad Michaels, que es el vocalista de Poison. Y le estaban sacando plata a partir de esto, con supuestamente entradas a estos como backstage o participaciones, como que este sujeto apoyaba una obra benéfica, entonces que ella aportaba para esto. Y la amiga se daba cuenta de que esto no era real, que la estaban engañando, pero la afectada no quería entender. Entonces la llevan a este programa y en el programa conversan con ella muy atentamente y cuentan su historia, su verdad y hacen un contacto con Brad Michaels en directo y en video. Y él aparece muy amoroso, muy simpático y muy amable con la chica. Cariñosamente le explica que no es él con quien ella está hablando. Y al mismo tiempo estaba muy enojado de que usaron su imagen para este tipo de cosas, pero fue muy dulce con ella. La chica estaba destrozada cuando se dio cuenta de que esto estaba pasando. Dije, pues si es una actriz que está dramatizando la situación, pucha, la estirpa buena. Pero yo lo que me quedó más dando vuelta en ese momento era, ¿qué pasa con la amistad de estas dos chicas? ¿Qué tanto tienes tú como amiga que estás dispuesta a arriesgar a tu otra amiga de decir, pucha, la voy a llevar, la voy a exponer delante de todo el país? ¿Qué va a pasar con mi amistad después? ¿Me arriesgo a perderla como amiga con tal de sacarla de este engaño en el que está metida? Y lo otro también, ¿era necesario llegar a ese extremo como a que la amiga se diera cuenta? Entonces me dio muchas vueltas y quedo ahí, en esa nubecita, como uno de los elementos que me llaman la atención. Aproveché a investigar un poco sobre este tipo de situaciones. Y se juntó con algo que nos pasó el verano pasado. Y digo, nos pasó porque estábamos ahí presentes con Brian. Vino OPEC a Chile, que es una banda de rock metal progresivo, y tuvieron un encuentro en la Embajada de Suecia, porque es una banda sueca, con gente del ámbito del espectáculo, de la música, de la música más extrema, porque esto es un metal, es progresivo, pero es metal finalmente. Tuve la fortuna de ir porque lo invitaron a una praja, entonces yo, ¡ah! Y es belladísimo. Y yo, admiradora de OPEC de toda la vida. Y, bueno, tuvimos el encuentro, yo aproveché de llevarle mi libro a Habitación de Espejos porque hay una parte en que hablo de OPEC. Entonces dije, todo cansa, pues esta es mi oportunidad. Entonces fui, sacamos la foto, yo le entregué el libro y le mostraba que salía OPEC. ¡Uy, día maravilloso! Yo termino después en el concierto. Y en esos mismos días, una chica en redes sociales en Twitter comenta que un tipo con una foto de Miquel Arquielfeu, en su perfil le empieza a hablar como diciéndole que es Miquel Arquielfeu. Así como para... Como en el mismo caso anterior, pero llevaba a esta banda que tú sí estabas conocido. Claro, y la chica, ella se dio cuenta que no pasa nada porque además es públicamente sabido que Miquel Arquielfeu no tiene redes sociales personales. Entonces, ella lo expuso y lo comentó. Y yo decía, ¿te imaginas? Esta chica hubiera estado como en mi situación, hubiera estado en la embajada, hubiera conversado, hubiera sacado la foto y después le llega como que el móvil está hablando. Es tan poco probable no creer que puede ser cierto. De repente es la buena onda con mucha gracia o con cariño con los fans y ahí después se desarrolla la historia. Y el último elemento que ya fue de todas estas cosas que unen es que al mismo tiempo Riverside, otra banda que está de rock en el progresivo también, un poquito más suave, un poquito más piedra, estaba sacando el último disco que ha sacado hasta el momento que hablaba justamente de todas estas temáticas de cómo nos relacionamos vía redes sociales, nuestras identidades, con quién hablamos cuando estamos hablando con alguien vía redes, todos estos engaños y yo, ahí, apareció la historia sola. De hecho, empezó a crecer con la imagen que aquí aparece al final. De ahí se empezó a desarrollar en mi cabeza y yo estaba trabajando en otro libro que es la segunda parte de Capelo, la continuación que llevo años trabajando en eso. llevamos años esperando. Sí, lo sé. Y dije, no tengo que escribir esto porque no me dejaba tranquila. Entonces, ahí fue creciendo la historia en mi cabeza hasta que ya, me senté y la escribí y la saqué de un tirón. También me lo dijeron que también te sirve para darte cuenta de que es más común de lo que tú creías. Mira, estaba yo en proceso de sacar este libro y pasa el caso este de la mujer en Madrid que creía que tenía un romance con Jason Momoa. Hay otro tipo que pensaba que tenía también algo con Shakira. O sea, hay muchos casos y nos enteramos de los más llamativos y que la gente los hace pedazos. En redes sociales cuando se entera y aparece súper tonta, guajaja, pero cómo... Y son burlas para todo el mundo. Y a mí me dio por pensar con esta historia ¿qué tiene que haber detrás? ¿qué tiene que pasar en el interior de una persona para convertirse en blanco de estas personas, de estos engaños que no son personas solas, son empresas dedicadas a la estafa, al engaño de forma internacional que están especialmente entrenados para eso. Entonces, quise buscar por ese lado, quise investigar y ahondar en ese fenómeno. Y que dentro de tu investigación viste a... que no se ha ido a la estafa. Y que no se ha ido a la estafa. No, pero me pasó una cosa muy divertida que, de hecho, me hizo validar lo que estaba haciendo cuando estaba en proceso de creación de esta historia. porque acá yo hablo de una banda que es real y de un disco que es real y todo eso es real pero, claro, dentro de un contexto que la historia es ficticia, que es la más ficticia de todas las historias que escribió. La más ficticia. Entonces, un día hice un experimento que en realidad no fue... sin querer fue un experimento. El mismo músico del que hablo acá publicó un álbum como solista. Un proyecto personal, no con la banda de la que sea. Y, claro, lo promocionó por redes sociales. Nosotros lo escuchábamos, lo encontramos muy bueno y yo compartí en mis historias como el vínculo para que se pudiera escuchar y hizo un comentario que oye, que bueno, el disco es como un canarioscopio musical y no sé qué el tipo lo compartió en sus redes sociales, ese comentario eso me demostró que es más factible que estas cosas sucedan de lo que uno piensa, que no es algo tan no es algo tan poco probable de que llegue a suceder no sé si toda la historia, pero sí el que estas cosas se den, porque efectivamente muchos artistas, ya no vamos a hablar los del gran mainstream o sea, difícilmente con Metallica pero artistas que son menos famosos, pero que igual tienen sus seguidores tienen mucha interacción con sus fans de hecho hay gente que incluso crea programas relacionados con música para estar en contacto con sus artistas favoritos, establecen ahí vínculos, entonces no es que sea tampoco algo tan poco probable como quizás podría haber sido en el pasado cuando no existía esta tecnología si me quedo dando cuenta de eso que dijiste que cuando alguien reconoce que le está pasando esto en lugar de apoyarlo lo encuentran tonto imagino que ninguna de esas personas que encuentran tonto lo engañó una gitana cuando era chico claro creyente de la mano el que está libre de pecado es que nunca lo escucha o las estafas telefónicas que es una locura sí además mira fíjate una cosa que a mí me da tantas redes por eso yo sentía que este era un libro necesario quizás con una ficción todo pero no buscas el educativo pero creo que sí hay un componente y es que, por ejemplo, uno ve en redes sociales cuando alguien cuenta en Twitter sobre todo oh, me querían estafar, pero yo me lo pasé jajaja, y empiezan a publicar completa el historial de conversación de cómo él, dándose cuenta que están tratando de estafarlo empieza él como a interactuar y a decirle cosas súper ingeniosas al estafador como para dejarlo de tonto y se lucen diciendo, no, así como que, yo me lo pasé soy terriblemente ingenioso y a mí me encanta esa cuestión porque como que la gente más lo he muerto o sea, yo estoy súper sujeta a que me estafen porque si no soy así de ingeniosa para responderle a alguien entonces puedo ser una potencial víctima no sé cómo actuar delante de esto cómo lo voy a reconocer creo que desinforma en vez de ayudar que de idea creo yo sería señora, si le están llegando mensajes de este tipo lo más probable es que lo estén estafando usted, cortela y esto, todo lo contrario es como, no, metas en la conversa y de luego está ahí, paseo y es muy raro porque uno pensaría que es, bueno, aquí somos estamos como miti-miti pero la generación más joven que uno no estoy defendiendo a ninguno de ustedes solo voy a hablar solo de mi edad la relación más joven que yo nació y se crió con estas cosas en red porque esto no es de ahora tampoco es que desde que... ¿Todo el anillo dio estafa? antes que hiciera la red de las estafas eran de otro tipo pero sí hicieron igual o sea, los engaños, los embacomientos y el metedor de higiene después los pruebas y después no lo ven más eso es decir es una cosa que tiene que ver con la actualidad como decíamos en la cita a la conversa pero es un tema que viene desde que el mundo es mutuo exactamente y la diferencia quizás podría estar bueno, antes igual estábamos perfectamente sujetos a ser engañados sobre todo lo que se aborda acá que es como esta estafa amorosa o emocional cuando juegan con tus emociones con tus sentimientos para quitarte algo ya sea plata o algún día eso ha existido siempre mujeres y hombres engañados han existido toda la vida pero para mí es una pequeña salvedad tenemos todavía recursos de que el cara a cara si una puede estar como bien en contacto con una misma se da cuenta que hay algo raro en la otra persona un gesto una actitud corporal algo que te dice este gallo esta galla tiene algo raro no me tinca mejor ahí no más y generalmente se cae en ese tipo de estafas cuando no les es caso a la intuición no dicen no, pero como voy a ser tan mal pensada como voy a ser tan mala gente de andar desconfiando y ahí ¡pum! ustedes están barrando pero vía redes sociales no tenemos ese filtro estamos viendo una imagen en una pantalla entonces estas como avisos de esta que te salen de la guata no están operando porque no tienes todo este conjunto que te permite leer y no puedes corporar los gestos hasta el olor que expele la otra persona entonces es más fácil es más probable que no tengamos herramientas para estar precavidos de eso porque quizás la única herramienta sería cierro todo en mis redes sociales no hablo con nadie por internet y ahí estamos aislados entonces tampoco es como la solución no, claro y de hecho nosotros para esta simple conversación que estamos grabando para YouTube igual nos acomodamos un poquitito de nuestras escasas cualidades sobre todo yo pero me imagino que la gente que hace este tipo de cosas hay toda una performance detrás o sea no es que me caí porque soy un inversa y el estúpido matenme no pues esta gente está entrenada para hacerlo o sea tiene distintas técnicas y de hecho en el libro van apareciendo cosas que bueno como después como en mirar el retrospectivo no se da cuenta o de que había una pista de esto cuando habló de tal cosa claro ahí haría una señal de alerta y dentro de lo que te envuelven hablándote de otras cosas y sobre todo sobando la espalda que es lo para lo que está es que la mujer de emocional es siempre funciona ya siempre no, no, no pero cuéntame de tu día no, no sé barré la cocina pero qué pequeño pero qué interesante qué acentosa que me da una pereza seguramente tu casa es muy hermosa ya sí pues vamos vamos envolviendo a la gente haciéndole sentir que que tienen algo distinto especial pero no como bueno o sea si es fidedigno maravilloso pero si no si no no abramos la conversación comentarios preguntas es su momento es por lo que estaban esperando tenemos más trajimos el polio como hubo que me han agradecido con el polio no, no sé así con el polio pero si se están riendo creo que lo encontraron chistoso o no que recepción ha tenido el libro es nuevo pero ya has estado haciendo harta prensa te he visto paseándote como siempre con tu trabajo de hormiga de librería por librería ¿has tenido un feedback ya? muchísimo ¿sí? sí, muchísimo no, te digo que es la carta para los jóvenes los jóvenes viven con el la cosa es que mira ha sido el primer feedback que me llegan que me dicen que es muy rápido de lectura que lo empezaron y no lo no lo pudieron soltar de una sentada se lo leyeron de una y a mí eso me agrada bastante porque una se esfuerza para que así quede la idea es que se sienta así como vertiginoso porque también genera la sensación de el mismo vértigo de la protagonista de cómo se va envolviendo o sea no es casual no solamente porque no sólo la imaginación no es casual sino que no es casual la sensación si no es casual o sea si no es casual que es una mujer fuerte, pero fuerte a partir de una experiencia de vida que ha sido bastante dura y que siente que la vida no le va a ganar, que tampoco le debe nada a nadie, pero que tiene que ponerle el hombro nomás no tiene grandes banderas de lucha, sino que le pone el hombro como cualquiera y ella, claro, tiene una historia de vida un poco compleja, entonces, o sea, más que compleja, quizás un poco plana su mejor época fue cuando estaba en el colegio, y es lo que más recuerda cuando sus compañeras, sus amigas cuando salían de carretes, como su época dorada, y cuando se ve enfrentada a algo que la saca de esto tan plano dice, ¿por qué no? A lo mejor es mi oportunidad, y las cosas que ella narra de lo que hacía con sus amigas en la época de la adolescencia, después que se junta con ella, hay mucha gente que se siente súper identificada que recuerdan también con sus mismas amigas, ese tipo de diálogos, ese tipo de situaciones lo que me habla de que muchas personas vivimos situaciones o en contextos bastante similares que es lo que trataba de demostrar, una persona, no una persona especial, una persona más del montón porque a todos nos pasan cosas, no solamente a las personas notables, todos tenemos historias de vida y historias que pueden ser interesantes, y eso me interesa poner acá Y todos estamos más o menos en el mismo tenor de la protagonista que estamos metidos en la pieca de la pieca vamos a la casa y en la casa estamos como tratando de descansar pero igual estamos con un medio ojo en la pieca, la desea, y si alguien se mete por un intergicio y caíste nomás porque no estamos a pensar mucho Claro, o sea, andamos muchas veces con el piloto automático, entonces cuando ya llegas a un momento el que dice, bueno, la vida parece que va a ser esto, echarle para adelante hasta que me toque jubilar y ojalá tenga una buena vida, y de repente aparece algo que como que te ofrece cambiarla algo distinto y especial el que esté libre de pecado que sea la primera piedra, o sea, ¿quién no pensaría? a lo mejor me lo merezco, quizás es como, era lo que tenía que pasarme ¿Por qué a mí no? porque a mí no, exactamente, entonces mucha gente se ha sentido como identificada con eso y yo pensaba, porque para mí hay un tema importante acá, lo que hablaba de la amistad cuando nosotros, en general, ni nosotras, somos muy buenos para identificar cuando alguien no es un buen amigo o una buena amiga, es un clásico eso, oye, pero esta chica siempre me llama o me busca cuando tiene problemas y quiere desahogarse, pero cuando me toca a mí hablar de algo, ay, ya amiguita, me tengo que ir, cha cha, te quiero mucho, nos vemos y todos identificamos a esa amiga o ese amigo que no es tan buen amigo, que es ahí nomás pero nos damos cuenta cuando somos nosotros los que no estamos siendo buenos amigos cuando somos nosotros los egoístas, los que nos miramos el ombligo los que utilizamos quizás un poco a las personas eso es como que para mí se me hace más difícil y quería que eso se viera acá también de cómo no nos damos cuenta de cuando no somos tan buenas personas y a veces el engaño, cuando uno cree que está siendo víctima de un engaño y se molesta, bueno, y tú nunca has engañado a nadie nunca has usado alguna treta para aprovechar una situación entonces era para... se puso peluda la conversa quería que eso se notara, que fuera como una sublectura dentro de la trama que es como lo que sucede con ella y su historia con este músico y el valor de la amiga date cuenta también que no es menor claro chicos, que es súper importante cuando te das cuenta la amiga date cuenta de decir, chuta, había una persona que me estaba advirtiendo de algo y yo no le he prestado oreja parece que no estaba reconociendo cuando alguien sí estaba siendo una buena amiga conmigo y amigos, son muy pocos muy pocos ahora sí, o todavía no o lo dejamos hasta aquí por favor yo te voy a... te quería contar en el fondo que te escuché en una entrevista en una radio mira iba en el auto y me llamó mucho la atención la historia y cómo lo contaste, cómo la presentaste bueno, yo tengo dos hijos 25 y 23 muy de redes sociales yo también uso las redes sociales siento que todavía tengo más control yo sobre las redes que las redes sobre mí pero igual me enganchan entonces, sentí que como tú lo mencionas es una historia que nos puede pasar a cualquiera o sea, a mí por teléfono yo ya no contesto números desconocidos claro entonces, ya hay un cambio en mi dinámica en relacionarme con el mundo porque, pucha, que lata ir perdiendo la confianza en la gente pero hoy día encuentro yo que, como decías tú, la estafa estás a la orden del día entonces, como... no tengo tiempo de estar ahí... aplicando los filtros entonces, hoy día, alguien me pidió mi teléfono y le dije, dame el tuyo para grabarlo porque yo no contesto los números bueno, eso es una cosa que tiene que ver con la confianza que en mi caso la he ido perdiendo y lo otro que la historia la encontré muy entretenida y muy, ¿por qué? como dicen ustedes, ¿por qué no yo? o sea, ¿qué le pasó a esa chica que pudo ser blanco de un engaño? entonces, por eso estoy aquí porque en el fondo sabía que venías acá te quería conocer, te quería contar también me vine a comprar el libro y siento que tiene como varios ingredientes muy atractivos así que... eso podría decirte muchas, muchas gracias me siento muy honrada es que uno siente lo que decías recién porque uno hace este trabajo de hormiga de ir a todas las partes donde a uno le puedan abrir una puerta que no sé a uno no le llaman de la radio decir, uy Lilian, queremos que vengas a conversar uno tiene que estar oye, mira, ¿qué pareces? y conversamos entonces, es harto trabajo y yo supongo que es importante saber que da resultado que alguien escuchó y que le llamó la atención la historia y que sintió lo que uno está tratando de transmitir así que me siento muy contenta muchas gracias muchas gracias y bueno, porque pasó volándola ahora ¿en serio? sí así que la cámara es para usted para hacer lo que usted ya sabe pero cual lo voy a presentar porque hay público nuevo este es el momento en que la estrella se dirige a la cámara para decirle a la gente que está al otro lado ¿por qué alguien debería leer este libro y no uno de los otros que están ahí arriba en que le voy a estar? ya Caer es una novela muy actual de cosas que nos pasan a nosotros y a nosotras en este tiempo, en esta generación es muy, muy, como podríamos decir muy chilena en el sentido de que le sucede o vive esta historia alguien que puede ser como cualquiera de las que estamos acá o que estamos en este entorno seguramente van a encontrar elementos relacionados con sus propias vidas y sobre todo es un libro que llama a pensar pese a que es un formato bastante pequeño y es de muy rápida lectura lo que busca es tratar de hacer pensar en ciertos aspectos cómo somos nosotros como personas si tenemos el control de cómo nosotros llevamos las relaciones con otros o en cierto modo esto nos toma como una ola y nos envuelve entonces hay gatos también involucrados y siempre que hay un gato eso es bueno y sobre todo es que no tiene pretensiones esta historia no busca ser la gran historia de nuestra época sino que simplemente es una historia que podría sucederle a cualquier persona pero tiene además un componente que para mí es muy importante y es un descubrimiento musical cuando uno descubre algo algún tipo de arte y en este caso la música traté de mostrar ese encantamiento de abrir una ventana y dejarse cautivar por algo nuevo entonces creo que todo eso se puede encontrar en pocas palabras pero contundentes así que les invito a que vengan a que leo forestal y se lleven un ejemplar de calle que lindo si acá tienen que ir o sea hay muchos lugares donde estará el libro portugués no hay que decirlo también lo estás posicionando bastante el trabajo es completo no solamente vamos a todos lados sino que llevamos el libro a todos lados y que la idea es que llegue a la mayor cantidad posible de lectores y lectores me gusta esa actitud de ensanchar tu mundo más de lo que ya está porque todos estamos esperando la segunda parte de Capelo el próximo año sin falta ¿sí? ¿segura? sentíselo a la cámara para que la gente te vea el próximo año tiene que salir la segunda parte de Capelo esto quedó fichado quedó fichado ¿estás jodiendo? ya lo saben amigos Mercedes 76 a media cuadra del metro Baquedano acá estamos en que leo forestal y si viven fuera de Santiago espaciosforestal.cl con despacho si estás en Santiago y te da lata salir también podemos hacemos despachos y una página de venta online pero lo importante acá es que nos vuelve a sorprender con un cambio en su registro Línea Flores y siempre para mejor una novela corta trepidante de temas actuales dándole valor a la amistad en tiempos en que sabemos que vale la amistad y a estar alertas no sé si tanto como nuestra amiga nueva que está en la misma parada y yo mía de desconfiar del mundo vamos a tener que bajar ese cambio porque si perdemos la fe en el mundo mejor nos vamos de acá como decía Más Valga para en el mundo que me quiero bajar mucho agradecer a eso pero hay que estar alerta y ese botoncito de alerta se puede encender con algunos tips que salen acá en la novela de Línea Flores que se llama Caer publicada nuevamente por Ediciones del Gato y que los invitamos a leer gracias a todos los que están ahí gracias a los que vinieron un abrazo para mí nos vemos en el próximo de esa ronda y gracias